Hola, les doy la bienvenida a esta clase sobre el tratamiento de la anemia de la enfermedad hemolítica perinatal que está dentro del módulo de la transfusión segura del feto y del recién nacido. Me presento, soy la doctora Patricia Laura Rey, médica toco ginecóloga, jefa de consultorios externos del Hospital Matorno Infantil Ramón Sardá, es una maternidad muy importante de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina. Además, soy médica especialista en ginecología infantil juvenil, soy médica ecografista perinatal y estoy a cargo del servicio de patología prenatal, específicamente de enfermedad hemolítica, hace más de 25 años. Bueno, iniciamos con nuestra charla, la cual va a ser dividida en dos partes, una que habla un poco del diagnóstico de la enfermedad en sí misma y la segunda parte vamos a hablar del tratamiento de la misma. Sabemos que la enfermedad hemolítica produce justamente anemia y la anemia es un factor predictor de patología fetal y neonatal. Sabemos que cualquier deficiencia de hierro en la vida intrauterina es capaz de producir alteraciones a nivel del crecimiento del hipotálamo fetal, disminuye la concentración de neurotransmisores y además disminuye la sinaptogénesis y la denditogénesis, lo que significa que son niños que van a tener patologías neurocognitivas al momento del nacimiento y en toda su vida debido a esta deficiencia. Por eso, diagnosticarla precozmente y tratarla adecuadamente sería lo ideal para el futuro de ese niño. La anemia fetal es una causa importante de morbo y mortalidad fetal, como lo anticipábamos, y debe ser pensada y buscada para poder ser diagnosticada. Para los distintos autores siempre tiene la misma variedad, es decir, la hemoglobina fetal es la que se toma en cuenta, ya sea a nivel de sus concentraciones, de la disminución de su concentración en dos desvíos estándares por debajo de lo que la tabla estipula para edad gestacional, así como disminuciones de valores de hemoglobina menores o iguales a 2 gramos por decilitro. El origen de los eritrocitos es un tema muy importante a conocer, ya que el origen justamente de los mismos a nivel del saco viterino dentro de las primeras semanas de gestación hablan de la generación de las primeras células rojas primitivas, las cuales entran en circulación pero no tienen ningún valor médico porque todavía son formas muy inmaduras, prematuras. No es la imagen del eritrocito del que todos conocemos o hablamos. Sin embargo, entre las 5 y las 7 semanas aproximadamente, la placenta también se ocupa de liberar a la circulación progenitores definitivos que finalmente migran al hígado fetal y se diferencian en células rojas definitivas. Sin embargo, hace ya varios años se sabe que un sistema denominado aorta-gónado-mesonefros es capaz de producir las primeras stem cells hematoboyéticas, perdón, las cuales también migran al hígado fetal y pasan a circulación y posteriormente también migran a la médula dando el origen medular de la respuesta eritropoyética desde la vida intrauterina. La inmunización de esta enfermedad comienza con la opcionización de los eritrocitos por los anticuerpos y además por el complemento. Debido a que esta reacción inmunológica que se produce es de tipo 2B de la clasificación de Helicums, estamos sabiendo que la presencia de complemento es determinante para la disrupción o hemólisis de este glóbulo rojo. Estas anomalías en los glóbulos rojos que producen alteraciones en sus formas, denominándolas esferocitos, son también captadas tanto por el hígado y por el vaso y a través de los macrófagos desaparecen de la circulación. Es decir, el origen de la hemólisis es ni más ni menos que la destrucción de esos glóbulos rojos. Las causas podemos dividirlas en inmunológicas o no inmunológicas. En cuanto a la enfermedad hemolítica en sí misma, estamos hablando de la causa inmunológica por excelencia y si pensamos en cuál es la causa más frecuente de hemólisis fetal, nos vamos directamente a pensar en el sistema RH, en el antígeno D, que es el responsable de la mayor cantidad de hemólisis y de enfermedad hemolítica dentro de los recién nacidos. Sin embargo, no tenemos que olvidar que dentro del sistema RH también el antígeno C o el antígeno D son capaces de producir hemólisis, no en la misma cuantía que lo hace el antígeno D, pero sí puede haber no solamente hemólisis por ellos mismos, sino por la asociación entre el antígeno D y el antígeno C o el antígeno D. Esto lo que hace es agarvar el pronóstico fetal e incluso perinatal. Y también pensando en otros sistemas, no en el sistema RH, sino en el sistema DAFI o en el sistema KEL, si bien el sistema KEL tiene un mecanismo de acción diferente, ya que no es hemolítico en sí mismo, sino que detiene la hidropoyesis, también es una causa muy importante inmunológica de anemia. Sin embargo, las causas no inmunológicas tienen que ver más con las hemorragias fetomaternas que ocurren a nivel del embarazo habitualmente, ya sea por un traumatismo o por una causa médicamente obstétrica, como puede ser, por ejemplo, un embarazo doble monocorial o un coriangioma, o bien un teratoma sacrocoxigio o enfermedades hereditarias. Y la parte infecciosa, que es a la que me quiero dedicar un minuto para decir que nosotros, en nuestra maternidad Sardá, hemos tenido en los últimos años varios casos de enfermedades hemolíticas muy severas por parvovirus B19 y por citomegalovirus. Simplemente para que ustedes tengan en conocimiento que hay que buscar las causas no inmunológicas, porque a veces no las pensamos y son ellas las determinantes de la morbimortalidad intrauterina. La enfermedad hemolítica perinatal, como me gusta llamarla más a mí, que enfermedad hemolítica del recién nacido, ya que esto ocurre desde la fase intrauterina, es una enfermedad de carácter inmunológico producida entonces por una iso-inmunización materna a factores antigénicos presentes en los glóbulos rojos fetales y sigue siendo un gran problema en nuestra población. Por lo tanto, insisto, es una necesidad y una obligación abordarla con el fin, de disminuir su incidencia y optimizar su diagnóstico y también su tratamiento. Cualquier programa de prevención de la iso-inmunización RH significa un menor costo que todas las acciones que dependen de salvaguardar la vida fetal cuando este niño ya está afectado. El riesgo de sensibilización de una mujer gestante tiene que ver mucho con la situación clínica por la cual está atravesando. No es lo mismo pensar en una sensibilización intraembarazos por las hemorragias fetomaternas normales y habituales que suelen ocurrir en un embarazo normal aún sin signos evidentes de una hemorragia ginecológica pero existen y éstas pueden dar origen entre el 1 al 2% de sensibilización. También en el trimestre en que ocurren el porcentaje de sensibilización aumenta sabiendo que en el segundo trimestre, el cual podemos extenderlo hasta las 32 semanas aproximadamente, ocurre un alto número de sensibilizaciones. Es por ello que desde las guías de práctica clínica de nuestro hospital, las cuales están avaladas por el Ministerio de Salud de la Nación y escritas por la Maternidad Sardá, se ha determinado que toda paciente a las 28 semanas, obligatoriamente, si la paciente está no sensibilizada, debe recibir la papilaxis anti-D entre las 28 y las 32 o 34 semanas, sin falta, porque eso disminuiría un montón, en un gran número, altísimo porcentaje, el riesgo de sensibilización de las pacientes en el segundo y en el tercer trimestre. Otras causas también son las que ocurren posparto en aquellas pacientes que no han recibido la profilaxis, pero sin embargo tienen la protección AVO. Por ejemplo, aquellas mujeres que han tenido, por ejemplo, un hijo compatible con su cubefactor, tienen mayor chance de sensibilización que aquellas que han tenido un hijo incompatible en el sistema AVO. En nuestro país, desde hace algunos años, existe la ley que avala o acompaña el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo o la interrupción legal del embarazo. Por lo tanto, la gran mayoría de estas situaciones ocurren dentro de las instituciones médicas. Por lo tanto, las pacientes son todas estudiadas y analizadas y administradas la profilaxis en el caso de que la paciente sea rehecha negativo, cosa que no sucedía anteriormente cuando las condiciones eran otras y los abortos o las interrupciones de los embarazos eran ilegales, en donde la paciente desconocía su cubefactor e igualmente realizaba un procedimiento el cual habitualmente era invasivo y por lo cual sucedían las altísimas tasas de sensibilización que podrían llegar hasta el 25 o el 30% en el primer trimestre. Cualquier situación de diagnóstico prenatal, ya sea por amniocentesis o por punción de vellosidad coriónica, debe ser observada por el médico actuante para poder solicitar en todo caso un test de Clay-Hower, evaluar la cantidad de hemorragia fetomaterna que se ha producido y administrar la dosis adecuada. La causa de sensibilización en nuestras pacientes, esto fue en el año 2015, y está un poco diferente debido a que el aborto dejó de ser la principal causa para comportarse como dentro de las primeras causas, pero son estas que ustedes ven en este cuadro, en este gráfico de torta que yo les acabo de mostrar. Las causas de iso-inmunización de una mujer pueden ser tanto obstétricas como no obstétricas, y dentro de las no obstétricas tenemos que pensar en aquellas pacientes que han recibido, siendo RH negativo, transfusiones de componentes celulares, o han sido transplantadas o recibieron injertos. Aquellas pacientes que también utilizan la drogadicción endovenosa compartiendo jeringas y agujas. Y de las causas obstétricas son esta breve lista de algunas que sí son capaces de producir graves situaciones de hemorragia fetomaterna, como por ejemplo el abrupto placentae, es decir, el desprendimiento de placenta, el embarazo ectópico, la mola hidratiforme, las menobras invasivas o traumatismos directamente del abdomen, ya sea por un accidente doméstico, un accidente de tránsito, o un traumatismo por un golpe, el fallecimiento del feto en forma intrauterina, y esto me tomo un minuto más para recordar que durante el momento del fallecimiento del feto se produce una hemorragia fetomaterna masiva, y que es la causa más alta de sensibilización, por lo tanto, ante la posibilidad de uno tomar conocimiento de una embarazada de RH negativo no sensibilizada, que acaba de concurrir a una guardia o a un hospital, y se diagnostica un feto muerto, administrar la profilaxis anti-D en ese momento será lo indicado y no esperar que se produzca el nacimiento, porque estaríamos perdiendo tiempo. Otras causas obstétricas, el parto instrumental, la versión externa o la versión interna, el alumbramiento manual, y la indicación incorrecta o la falla en la administración de la profilaxis, o la inadecuada dosis de esta profilaxis administrada. Para ello existe el test de Clay Howard, vuelvo a nombrarlo, porque eso determina la dosis a que debe recibir la paciente para evitar toda esta enfermedad tan severa. El diagnóstico de esta enfermedad, entonces, tenemos que hacerlo a través de varios parámetros. Pensamos en el parámetro inmunohematológico, en el espectro fotométrico, en el parámetro ecográfico, la cordopunción, y la detección del RH fetal en plasma materno. La detección del RH fetal en plasma materno, el DNA libre, en muchas instituciones ya se está realizando, y de verdad es un procedimiento muy poco invasivo, es decir, una extracción de sangre materna nada más, donde inmediatamente podemos conocer el grupo de factor del feto, y entonces actuar con la celeridad necesaria o descansar sabiendo que ese embarazo no va a traer graves problemas obstétricos. El parámetro inmunohematológico, que es la realización de la prueba de CUMS, eso lo dejo en manos del módulo al que correspondió el diagnóstico de la prueba de CUMS, pero simplemente nosotros realizamos una prueba de CUMS en toda paciente que entra a nuestro hospital, CRH positivo o RH negativa, y toda aquella paciente RH negativo no sensibilizada se testea bimestralmente, y aquella paciente sensibilizada se testea cada 28 días. El parámetro aspecto fotométrico es aquel en donde valoramos la bilirubina en líquido amniótico. Este es un procedimiento que fue diseñado en la década del 60 del siglo pasado por el doctor Bowman, quien determinó que la cantidad de bilirubina en líquido amniótico obtenida era un valor indirecto de la cantidad de hemólisis que estaba sucediendo en ese momento. Por lo tanto, utilizando este gráfico semilogarítmico, en donde en las ordenadas anotó o normalizó la densidad óptica, y en las abscisas, las semanas de gestación, y realizando entonces un control entre los fetos que estaban afectados y los no afectados, pude diseñar este gráfico dividido en tres zonas. La zona 1, donde habla de no afectación o afectación muy leve, la zona 2, de afectación moderada, y la zona 3, de afectación grave o muy grave. La zona 2, a través de los años, se ha podido dividir en dos subzonas. La zona 2, a, que es la más cercana a la zona 1, y la zona 2, b, que es la zona más cercana a la zona 3. Esto habla de la gravedad fetal. Sin embargo, como podrán observar en el gráfico de Lilley, este gráfico iniciaba a partir de las 28 semanas, porque en la década del 60, más allá de que esto ocurriera en el hemisferio norte, la posibilidad de obtener un feto que tuviera capacidad de sobrevida antes de las 28 semanas, salvo en instituciones sumamente especializadas, era muy difícil. Con el correr del tiempo, y con la mejora del diagnóstico prenatal, y las mejoras que sucedieron a nivel de la neonatología, este gráfico cambió de diseño, y como podrán observar, en esta imagen que yo coloco cercana a la zona 3, la disminución de un 20% del valor máximo y la prolongación de la línea en este mismo gráfico semilogarítmico permitió trabajar más precozmente en los fetos, obteniendo funciones de líquido hemélico antes de tiempo, y tratar fetos antes de las 28 semanas, y por supuesto 20% antes de lo que sería la zona de riesgo. Esto lo que hizo fue disminuir el número de fetos afectados y sobre todo lo que disminuyó fue el óbito, que eso fue un gran logro para la década del 60 barra 70 del siglo pasado. Sin embargo, este gráfico tiene una dificultad, no nos permite detectar o trabajar con mucha sensibilidad en embarazos más pequeños. Y además, como todo valor de densidad óptica, tenemos que tener en cuenta la sangre, el meconio y el poliedramnios, debido a que la sangre y el meconio corren casi en la misma densidad óptica que la bilirubina del líquido amniótico. Por lo tanto, podemos tener falsos positivos, así como falsos negativos, si la cantidad de líquido amniótico está aumentada, por lo cual se diluiría el valor de la bilirubina en ese caso. Para ello, entonces, se diseñó el Dr. Quinan, en el año 93 aproximadamente, diseñó esta nueva gráfica que permite trabajar o estudiar los fetos desde las 14 semanas, encontrando en lugar de 3 zonas, 4 zonas, de las cuales la primera, se considera que el feto es RH negativo o no está afectado, la zona intermedia o indeterminado, donde uno tiene que ser un poco más cauto, pero no tiene riesgo, en la zona donde confirmamos que es RH positivo y sí está afectado, y aquella zona superior en donde está el riesgo de muerte y debemos actuar con celeridad, porque si no, no lo lograremos. Y el parámetro ecográfico, que es nuestro mayor aliado, ya que nos permite diagnosticar con precocidad, en cuanto tengamos a la paciente, la edad gestacional, debido a que es esta determinante en cuanto al tratamiento intrauterino que tenemos que abordar en breve, que es la administración de sangre a este feto, la edad gestacional es determinante, ya que hay valores determinados de volumen para administrar por cada semana de gestación. Cuanto antes podamos nosotros conocer la edad gestacional de este feto, con mayor celeridad sabremos entonces qué volumen de sangre habría que transfundir en el caso de que el feto esté severamente afectado. Pero además de esto, nos permite primero conocer la anatomía fetal, observar la hepatosplenomegalia, si el feto ya tiene signos psicográficos de enfermedad hemolítica, como puede ser la citis, que en este caso justo coloqué una foto donde ustedes pueden ver el abdomen fetal en un corte transversal del feto, esta es la calota o cabeza fetal, el abdomen, el fémur, la tibia y el peroné, esta es la rodilla del feto, está doblado, acá se ve el hígado, el intestino muy hipericogénico, blanco, esto significa que está completamente comprimido contra el hígado y la columna, y todo el resto del abdomen fetal está lleno de esta imagen negra que es líquido. Eso es una citis severa. Sin embargo, el primer signo ecográfico de la enfermedad hemolítica es el hidropericardio, lo que pasa es que hay que buscarlo, hay que pensarlo y hay que pedir al ecografista que lo busque, porque a veces aparece precozmente, luego desaparece para dar origen a la citis y posteriormente al hidrox. El grosor placentario o el edema placentario también es un signo ecográfico que hay que buscar debido a que son placentas edematosas, cuando veamos fisiopatología entenderemos por qué, absolutamente llenas de líquido, justamente por estas características que tienen la enfermedad de producir asitis a nivel fetal, hidropericardio, anasarca directamente, un hidro fetal y un edema placentario que puede llegar muchas veces a duplicar el tamaño de una placenta de término que debe ser aproximadamente entre 4 y 4.5 milímetros de espesor, en un feto de 20 semanas puede llegar a medir hasta 7 centímetros en un embarazo gravemente afectado. También el parámetro ecográfico entonces nos sirve para poder medir el pico sistólico máximo de arteria cerebral media porque es el parámetro en el que nos estamos basando hace mucho más de 20 años como un evento absolutamente no invasivo y donde nos da resultados muy confiables. Este doble retira cerebral media requiere un ecografista competente y como es un método reproducible simplemente bajo estas mismas condiciones que yo voy a enumerar ahora cualquier ecografista, aunque no sea especialista en enfermedad hemolítica puede realizar este estudio. Para eso se requiere que la calota del feto esté en una posición transversa lo más estricta posible que el feto esté en reposo que la madre esté en apnea y se hace la medida de la arteria cerebral media que es justo a la salida de la carótida se coloca el doppler color se observa la carótida interna a la salida exactamente se ve todo el trayecto de la arteria cerebral media y se hacen por lo menos 5 curvas de las cuales se promedian la mayor y ese es el valor que vamos a tomar. Existen curvas de pico sistólico máximo correlacionadas con la hemoglobina fetal y eso nos permite entonces diferenciar dos grandes grupos de aquellos grupos que tienen un múltiplo de la mediana con respecto a la arteria cerebral media superior al 1.5 múltiplo de la mediana como le anticipaba aquellos fetos que están afectados de aquellos que están por debajo de 1.5 múltiplo de la mediana que son aquellos fetos que no están afectados. Por lo tanto los únicos fetos que vamos a punzar para obtener líquido amniótico para poder ser estudiados son aquellos en donde el pico sistólico máximo de la arteria cerebral media nos da por encima del 1.5 múltiplo de esta mediana. La punción del cordón es otro de los temas que nosotros tenemos que abordar a través de la ecografía. Observar el cordón umbilical es bastante fácil punzarlo es bastante difícil por lo tanto tiene que ser solamente en manos muy experimentadas. Existe riesgo de muerte fetal por la laceración del cordón debido a que se puede producir no solamente una hemorragia interna sino un hematoma que cohibe la circulación fetomaterna produciendo entonces un stop en la circulación fetal produciendo la muerte del feto en cuestión de minutos en forma intrauterina. Por lo tanto la punción del cordón que nos permite confiar absolutamente en el estado hematológico del feto sabemos el hematocrito la hemoglobina el grupo de factor la cantidad de reticulocitos su estado hematológico de verdad lo conocemos con certeza siempre tiene que ser en manos de un experimentado profesional. Esta enfermedad entonces la podemos clasificar en tres grados grado 1, 2 y 3 o leve moderado y severo exactamente igual ambas clasificaciones yo puse ambas porque la de grado 1, 2 y 3 corresponde a la maternidad sardá y las otras fueron sacadas de distintos autores como podrán ver en la bibliografía pero ambas clasificaciones no llevan a lo mismo sabiendo que la enfermedad hemolítica grado 1 no representa gravedad en los términos del feto ni siquiera en el neonato probablemente requiera algún componente un componente fetal escaso o leve y un componente neonatal muy bajo que con luminoterapia podría andar perfectamente y son fetos que pueden nacer a término. El grado 2 depende como les explicaba anteriormente si se encuentra en una zona 2A o 2B el grado de alarma pero la maduración pulmonar fetal en estos casos se impone debido a que la posibilidad de tratamiento del mismo o de extracción del mismo debería ser con urgencia por lo tanto debemos confiar en que el pulmón por lo menos a la edad gestacional que lo decidamos extraer del útero tenga la suficiente capacidad de respuesta a nivel neonatológico y por supuesto si estamos en zona 3 estamos hablando de que hay alarma del pico sistólico máximo alarma ecográfica alarma espectrofotométrica por lo cual se requiere terapia fetal si estamos todavía en edad gestacional de tratamiento o bien la extracción del mismo porque sin ninguna de estas dos cosas el efecto va a la muerte intrauterina en breves horas. el 50% de las pacientes RH negativas sensibilizadas tienen enfermedades hemolíticas leves o moderadas pero hay un 50% que es capaz de tener enfermedad hemolítica moderada severa y severa por lo tanto toda paciente RH negativo sensibilizada debe ser observada y atendida en una institución específicamente competente a estos niveles. Para que nosotros podamos conocer la fisiopatología de la enfermedad realicé este cuadro a ver si les es útil. Para que se produzca la anemia fetal se necesita que haya la unión del antígeno con el anticuerpo y la presencia de complemento como ya les anticipaba anteriormente. Esto produce un hemólisis y el hemólisis produce anemia. La anemia es capaz de producir hiperbilirubinemia la cual no nos da trabajo durante la vida intrauterina debido a que es metabolizada por el hígado materno. Sin embargo esta bilirubina en el momento no natal sí será de importancia como ya veremos más adelante. Sin embargo la vida intrauterina solamente la anemia nos preocupa por la cantidad de hipoxia que produce y todas las consecuencias de la hipoxia ya sea la anoxia tisular la lesión endotelial la diátesis hemorrágica que hace agravar más la anemia que le dio origen y la plaquetopenia y la anemia en sí misma produce una hematopoiesis extramedular a través de la esplenamegalia y la hepatomegalia. Ambos órganos el hígado y el vaso aumentan considerablemente de tamaño ocupando casi toda la cavidad abdominal fetal. se transforman en bolsas de eritroblastos los cuales no sirven para realizar la función que deben realizar y entonces el hígado deja de funcionar como hígado en sí mismo distorsionando la estructura aumentando su volumen produciendo una hipertensión portal que después va a dar origen al edema del cordón umbilical el edema placentario la insuficiencia placentaria la desnutrición fetal y debido a que la síntesis de proteína disminuye o desaparece y la síntesis de factores de la coagulación desaparece tenemos mayor posibilidades de sangrado así como las condiciones para que se produzca el edema del cual les hablaba anteriormente. Este cuadro totalmente llevado al extremo produce el fallecimiento del feto por una insuficiencia cardíaca incompatible con la vida intrauterina y la vida extrauterina si nosotros tenemos esta fisiopatología totalmente desencadenada la posibilidad de tratamiento y de que ese tratamiento sea efectivo de verdad en porcentaje es muy bajo y estoy diciendo que un hidrópico a un tratado en lo inmediato con una transfusión por la vía vascular que es la de más rápida absorción igual tiene un 25 a 30% de posibilidades de no sobrevivir al procedimiento y llegamos finalmente a hablar de la anemia en sí misma estos fetos cursan con una anemia tanto aguda como crónica es decir tiene momentos donde esta anemia es rápida y aguda y en donde aumenta rápidamente el flujo cerebral y el flujo cardíaco y disminuye a nivel de otros órganos para preservar la vida fetal pero nosotros podemos captar debido a que la punción de líquido amniótico que hacemos nosotros se basa en la velocidad circulatoria máxima del pico cerebral de la arteria cerebral media por lo tanto podemos detectar la anemia aguda y cuáles son los signos de anemia crónica bueno la disminución y la resistencia de todos los tejidos excepto de la placenta que es la única que se mantiene en el último momento para mantener la vida fetal aumenta el retorno venoso aumenta el gasto cardíaco por lo tanto son corazones muy grandes hay cardiomegalia muy severa hay un aumento de la circulación coronaria aórtica y cerebral y entonces entramos en la disyuntiva de realizar un tratamiento invasivo o no invasivo ese es el tema que vamos a tocar en nuestra próxima charla o no invo a la cárcel a la cárcel no invasivo a la cárcel o no invasivo y muy importante